Bueno, una semana más, aquí estamos señoras y señores, miramos al frente y divisamos, ya vemos la llegada eminente de la Semana Santa, esa semana grande en la que, como no, un año más Onda Mezquita, Mezquita Televisión, en este caso les va a llevar en directo todo lo que ocurra en esta Semana Santa. Pero bueno, ya les daremos más detalles, nosotros vamos a comenzar nuestro tiempo, un tiempo al que les invitamos a partir de ya, desde el minuto uno hasta que finalicemos. Por lo tanto, también les agradecemos la atención prestada que nos van a prestar desde este momento. Vamos a comenzar ya y además lo hacemos, paradójicamente no, lo hacemos curiosamente porque vamos a hablar después ya de la Semana Santa, vamos a hablar del día uno, ya ha pasado la Semana Santa y tenemos que ir pensando qué va a ocurrir después de la Semana Santa, qué vamos a hacer después de la Semana Santa. Pues yo tengo una cosa muy clara, vamos a ir de Zarzuela y de eso vamos a hablar en nuestra primera entrevista. Para ello hemos invitado a Fernando Ruiz, Fernando, muy buenas, director de la agrupación lírica cordobesa, muy buenas. Buenas tardes, José. Yo vienes bien acompañado, con un bozarrón, ¿no? Y con un guardaespaldas, mira. Ya tiene más lógica, ¿no? Corpulento que saque sabor, ¿no? La juventud hoy con los danones y todo eso nos ha crecido mucho, pero aquí Domingo tiene la facha de lo que es un barítono. Bueno, y además Domingo se llama Domingo de Ramos, que no veas, ¿no? Domingo de Ramos, sí, el de… No sé si hacen muchos chacarrillos con tu nombre ahora, ¿no? Domingo de la Semana Santa. Barítono, ¿no? Barítono. Barítono. Y es uno de los componentes que va a tener lugar esa zarzuela el próximo día 1 de abril. Correcto. Cuando ya ha pasado la Semana Santa. Para empezar con nuestro género, empezar con un poquito alegres y viendo estas tres obras tan importantes dentro del género, pero sobre todo Doña Francisquita está considerada dentro del género grande, que ya te acuerdas que comentamos que el género chico era las zarzuelas que son de un acto solo. Y las zarzuelas grandes son Doña Francisquita, Soto del Parral, Leyenda, Barberillo. Entonces, a Doña Francisquita se la tiene considerada como la más grande, por su dificultad que puso Amadeo Vives, el compositor de la música, puso una partitura tremenda que ayer la pianista ensayando decía, es que esto tiene migas. Se volvía loca, ¿no? Sí, eso sí, sí. ¿Qué es más difícil, tocarla o cantarla? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. La orquesta tiene, los violines, tiene una parte dificilísima de interpretar. Si no eres un buen instrumentista, te cuesta, ¿eh? Te cuesta. Bueno, y nuestro Domingo Ramos, ¿qué dice al respecto? Yo, la verdad, que Doña Francisquita es una gran zarzuela. Yo es que no participo en esa obra, están mis compañeros. Te libras, ¿no? Te libro. Bueno, entonces... Pero bueno, yo participo en la del Manojo de Rosas, que también tiene tela para el barítono, al ser una tesitura un poco alta, vamos, que nos pilla sobre todo en el paso. Fernando, otro esfuerzo más, ¿no? Por promover y promocionar este género, ¿no? La lírica, la zarzuela. Este es el tercer montaje que hacemos y nos hemos quedado a medias, que si Dios quiere, en noviembre se pondrá en escena. La reina Mora, que también está anunciada por el Círculo de la Amistad. Pero este es el tercer montaje que hacemos ya, en año y medio. No os puedes quejar. Contando, hombre, contando que son estudiantes, que están ocupados, que otros trabajan y tienen sus quehaceres. Tenemos que ir combinando el día de ensayo, cuando puedes tú, cuando no puedes tú. Y, en fin, es un poco una labor muy ardua. Bueno, Domingo, ¿es una tarea, una labor ser del género que tú eres? ¿Eso cómo lo llevas, cómo ensayas? ¿Es un don que da Dios? Por supuesto. ¿Puede ser cualquier persona, puede cantar lo que canta Domingo? No. A él, a él, precisamente, el de arriba, lo ha dotado de unas facultades inmediables. Totalmente. Totalmente. Parece que cualquiera es mortal. No, una voz tremenda. Una voz tremenda. Lo ha dotado bien en la naturaleza. Bueno, me imagino que muy contento, ¿no, Domingo? Sí, muy contento. Vamos, cualquiera que tú digas, Fernando, para saber qué ha hecho ya está bueno. Es una de las promesas de la lírica. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues llevo ya en estos 10 años, desde los 14 o así, llevo estudiando canto, canto lírico. Allí en Bujarance, que es de donde soy, encontré a buen profesor, que es Ángel Jiménez, que actualmente se encuentra trabajando en Badajoz. Y nada, poco a poco va avanzando en esto, con mucho trabajo. Bueno, la voz es importante, el don. Yo tampoco lo llamaría como un don, pero si es verdad que sin talento, pues sin trabajo y sin constancia, nada, no puede llegarse a nada. Y yo poco a poco voy en este mundo que es muy complicado y, bueno, a ver qué pasa. Gracias a Fernando que nos da la oportunidad de poder estar en el escenario y de poder disfrutar. Bueno, aquí estamos viendo escenarios, precisamente, ¿no? Sí. Coméntanos, Fernando, a ver qué pertenece. Este recital fue el que hicimos en el círculo, no este último, el primero. Esto es en Jaén, en La Económica, una sociedad de conciertos que hay en Jaén, que le ofrecí el concierto y tuvieron de contratarnos dos días seguidos, a lleno total, lleno total. Porque es una entidad que se dedica con la caja rural subvencionada, que hacen conciertos de todo tipo, de música clásica, pianillo, de piano, de cuartetos, de todo. Y a nosotros nos contrataron para hacer esta selección primera de Zarzuela y tuvo un éxito tremendo, tremendo. Y ahí estábamos viendo el terceto de la tabernera del puerto, con Carmen, la soprano, Teresa y Rubén, el tenor cómico. Así es que... Bueno, eso es bueno, ¿no?, que se llene un espectáculo de esta clase. Por supuesto. Pero si el caso de José es que donde anuncias Zarzuela... Se llena. Se llena. Tú viste la gala lírica, como estaba el círculo, el 18 de diciembre. Sí, estaba lleno. Estaba lleno. Tuvieron que poner más sillas de las que había puestas. Porque se llenó, se acabaron las sillas y tuvieron en la carrera los técnicos y camareros del círculo poner más sillas. O sea que hay Zarzuela lleno. Bueno, el día uno vamos a ver en el círculo la parte de Doña Francisquita. ¿Qué vamos a ver más? La del Manojo de Rosas, que es la que interviene el domingo, que le he cedido los trastos, porque esa la hacía yo. Y entonces digo, no, la próxima ya la haces tú. Métete los codos, estudia y la haces. Y sí, se quejaba, lo que ha dicho él, que la tesitura es muy alta para barítonos. Porque todas estas obras, la mayoría las escribieron para Marco Redondo, que era un barítono muy lírico. Y los compositores escribían para él. Entonces ahora viene un barítono, con la voz de Domingo, por ejemplo, y le pesa. Le pesa, pero la ha cogido, la ha cogido y está en ello. Y la otra es El huésped del sevillano. Esa zarzuela tan bonita que narra en Toledo, donde sale la obra completa, sale el personaje de Cervantes. El personaje de Cervantes es un personaje muy bonito, que yo estoy luego por hacerlo un día. Y ahí pues es de tenor. Ahí es de tenor, donde se canta la espada triunfadora y Mujer de los Negros Ojos. Bueno, pues un espectáculo sin precedentes que para aquellas personas que se pregunten cuándo vamos a poder disfrutar de zarzuela, pues día uno, ¿no? El día uno. ¿Ya se pueden comprar las entradas? Sí, sí, están a la venta, en El Círculo y en la Fundación Miguel Castillejo. Y nosotros siempre llevamos en el bolsillo alguna, por si alguien cae. Quédense ustedes con estas dos caras, por si alguien os aborda a la hora de salir de la calle. Bueno, el reparto, aparte de Domingo. El reparto es de Sopranos, Amanda Serna, Rafa y Cuenca, Susana Arias, luego en actor, bueno, Domingo Ramos, que lo tenemos presente, Domingo Ramos y el actor es Rafael Blanes. Hay una actriz también, que es por primera vez que se incorpora a la agrupación, Silvia Navarro, que es la de Botones Silvia, no es propaganda, pero es la hija de Antonio Navarro. Y luego está también un chico de un jalance nuevo, del cuadro de donde pertenecía, o pertenece a Domingo, también, que se llama Jesús Carazo. Y luego, ¿quién más? Y la pianista es Tatiana Scaccina. Y el tenor, Daniel Garrido. Y Fernando también va a ser. Y Fernando, sí. Yo aquí no canto nada. Un dúo con él, un dúo con él un poco cómico, del Manojo de Rosa. Y luego, en el Manojo hago dos personajes más. En el Huésped también hago otro personaje. Y en Doña Francisquita también, pero de actor, solamente de actor. Ahora me voy a cambiar las chaquetas. Yo os pediría que hicierais aquí el dúo, pero sé que es muy complicado, ¿no? No quiero castigaros la voz, porque yo sé que... No, si quieres lo iniciamos. Sí, pero ahora mismo. No, Domingo dice que no. Venga, ¿quién es usted? Domingo dice que no, que no, que no. Ya que vengan el día uno y así, que nos vayan allí. Vamos a apuntarle algo, venga. Domingo, las luces no me las fundas, ¿eh? ¿Sí, te atreves? Venga, algo muy cortito. Vale, venga. Yo sé que es difícil sin calentar la voz, ¿no? ¿Quién es usted? Mussolini. ¿Y qué hace aquí? Lo que quiero. ¿Y usted quién es? Yo cagancho. ¿Y está usted aquí? Porque puedo. Ya se ha enterado. Poca lacha. Le voy a dar. Yo estoy pocho. Chulo, si quiere usted, soy un hacha, también chulo, más que un ocho. Bueno, os agradezco. Este es el dedo de una peleilla por una mujer que la quiere, yo también, y ahí estamos. Pero terminamos bien. Os agradezco enormemente porque no es fácil, ¿no? Hombre, a palo seco, a capella, sí. A veces el tono se va. Se va. Bueno, pues esto es parte, una mínima parte de lo que ustedes pueden disfrutar el próximo día uno, Zarzuela, en el Real Círculo de la Amistad. Y, bueno, yo creo que se va a llenar el círculo. Y, bueno, es un espectáculo que, bueno, que llena, como decíamos antes. Sí, sí. Y que invitamos a todas las personas a que no se lo pierdan. El próximo día uno, después de la Semana Santa. Domingo, Fernando Ruiz, ¿alguna cosita más? Pues nada más. Fernando Carmona. Fernando Carmona, bueno, aquí. Y nada más que esperamos al público, ya tan asiduo al Círculo de la Amistad, a vernos y a que les guste lo que hasta ahora hemos representado. Y espero que con estas tres obras, pues también van a disfrutar mucho. Porque hay muchos números cómicos. Pues ahí estaremos y disfrutaremos, sin duda alguna. Domingo Ramos, ¿alguna cosita más? A cuidar la voz, ¿no? Sí, a cuidarla. Y nada, esperamos a que la gente venga a Córdoba, que siempre nos ha cogido muy bien con el género de la zarzuela y animarla a que nos vean, que disfruten con nosotros en el escenario. Muy bien, bueno, pues será el próximo día uno, zarzuela, a partir de las ocho y media. Ya saben ustedes, apúntenlo en la agenda. Queda la Semana Santa por delante, pero después de la Semana Santa tenemos que continuar y tenemos que ir ya rellenando esas agendas que tenemos para el disfrute, el ocio. Hacemos pausa, regresamos enseguida. Hasta ahora.